Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una opción de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, el marcapasos biventricular, que se usa para la terapia de resincronización cardíaca, una técnica que mejora la sincronización de los latidos del corazón. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando los ventrículos, las cámaras inferiores del corazón, no bombean la sangre tan eficientemente como deberían. A veces esto se debe a un problema con el sistema eléctrico del corazón, lo que significa que los ventrículos no bombean en el momento adecuado o el corazón tiene un ritmo anormal que desincroniza los latidos. El marcapasos biventricular ayuda a que los ventrículos bombean al unísono, lo que mejora la circulación sanguínea gracias a la sincronización de los impulsos eléctricos. A esta técnica se ha sumado recientemente otra, prometedora, llamada terapia de resincronización cardíaca por estimulación de rama izquierda. Se emplea en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo, febi, reducida, y bloqueo de rama izquierda del haz de his. A diferencia de la estimulación biventricular tradicional, que es la que tratamos aquí, se realiza mediante estimulación directa de la rama izquierda del haz de his, situado en el septo o pared interventricular. Insistimos, esta técnica es más reciente y aún está en evaluación comparativa con la TRC tradicional. Volvamos a la TRC tradicional. El marcapasos biventricular es un pequeño dispositivo que se implanta en el pecho mediante un procedimiento mínimamente invasivo. Es decir, no requiere una cirugía a corazón abierto. El dispositivo se conecta a tres cables, llamados electrodos, que se introducen a través de una vena y se ubican en diferentes cámaras del corazón. Un electrodo se coloca en la aurícula derecha, otro en el ventrículo derecho y el tercero en una vena en la parte exterior del ventrículo izquierdo, llamada rama del seno coronario. Estos electrodos permiten la estimulación eléctrica precisa de las cámaras del corazón. El marcapasos envía señales indoloras a través de los electrodos para corregir los problemas del ritmo cardíaco y puede acelerar el corazón si late demasiado lento. En algunos casos, este marcapasos se combina con un dispositivo para devolver el ritmo cardíaco a un ritmo normal, si es peligrosamente rápido, llamado desfibrilador cardioversor implantable o DCI. Puede prevenir la muerte súbita. De esta manera, se le proporciona al paciente tanto la terapia de resincronización como la protección contra arritmias peligrosas. Un marcapasos biventricular puede mejorar significativamente la función cardíaca. Puede ayudar a que el ventrículo izquierdo, a menudo agrandado en la insuficiencia cardíaca, normalice su tamaño, mejorando la eficiencia del bombeo del corazón. La TRC también puede aliviar los síntomas de la insuficiencia cardíaca, lo que permite ser más activo y mejorar la calidad de vida. De hecho, algunos estudios clínicos han demostrado que esta terapia reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en comparación con el tratamiento solo con medicamentos. La TRC tradicional puede prolongar la esperanza de vida y la combinación de un marcapasos con un DCI puede aumentar aún más la esperanza de vida y reducir las hospitalizaciones. Como cualquier procedimiento médico, la implantación de un marcapasos conlleva ciertos riesgos. Es crucial que el médico explique los peligros particulares. Algunos riesgos durante o poco después del procedimiento incluyen dolor, sangrado, hematomas, colapso pulmonar 1% de probabilidad y la posibilidad de que la implantación del marcapasos no sea viable debido a peculiaridades anatómicas. Los problemas a largo plazo pueden incluir infecciones cerca del marcapasos 1% de probabilidad y mal funcionamiento del dispositivo o de los electrodos entre 5% y 7% de probabilidad dentro del primer año. La mayoría de las personas pasan la noche en el hospital tras la implantación para asegurarse de que el dispositivo funciona y de que no hay problemas derivados de la intervención, pero a veces se lleva a cabo un procedimiento ambulatorio, lo que significa que no se necesita pasar la noche en el hospital. Es posible que se vea un pequeño pulto bajo la piel en el lugar donde se coloca el marcapasos. Habrá que tener precaución con ciertos dispositivos eléctricos que emiten campos electromagnéticos fuertes como imanes potentes o ciertos equipos médicos, ya que podrían interferir con el funcionamiento del marcapasos. El médico informará sobre qué aparatos específicos evitar o mantener a distancia. La decisión de implantar un marcapasos biventricular es importante y debe tomarse con el cardiólogo. Para determinar si la TRC es apropiada, el médico considerará varios factores, incluyendo la gravedad de los síntomas, la insuficiencia cardíaca se agrupa o clasifica según estos. El especialista probablemente hablará del número de clase de insuficiencia cardíaca, que estará entre 1 y 4. La capacidad para realizar actividades diarias, la fracción de eyección, cantidad de sangre bombeada por el ventrículo izquierdo y la evaluación del sistema eléctrico del corazón. La decisión se basa en una evaluación detallada del historial médico y los síntomas del paciente. Es fundamental comprender bien los beneficios y riesgos del procedimiento antes de tomar una decisión, así como plantear cualquier pregunta o inquietud que se tenga al facultativo. Nada más por hoy. Solo me queda recalcar que esta información es general y no sustituye al consejo médico profesional. Más bien está pensada para mejorar las conversaciones con el cardiólogo y que a éste le resulte más fácil dar con el mejor tratamiento personalizado. Que vaya muy bien. Muchas gracias.